No entiendo por qué habrá esperado todo este tiempo. ¿Por qué no se fue cuando terminó el desfile? Contrató un helicóptero para llevar a los huéspedes. Podría haberlo usado. Así es, pero no puede ir en él a París. Pero podría haberlo usado para llegar al aeropuerto más cercano a París. Es cierto. Cualquier lugar acá es apropiado para que un helicóptero aterrize. Pero no tienes que pensar en eso ahora, Mehmet. Los encontraremos en cuanto lleguemos. Oye, Sar, ¿no hay ningún atajo para llegar? No, amigo, este es el más corto. Ya llegamos, ¿ves? La casa que está allá. ¿Es esa casa? Esa de ahí, amigo. Es la casa caverna. Bien. Pero ahora espéranos aquí, pequeño amigo. ¿Por qué? Ya nos has ayudado bastante. Es mejor que te quedes aquí. Ah. Además, alguien debe quedarse para ser guardia. Está bien. Está bien. Está bien.